Hoy en ¿Quién es quién? ¿Qué sabemos de George Forsyth? George Forsyth tiene 38 años y es conocido principalmente por ser futbolista de Alianza Lima. Su salto a la política ocurrió en el 2011, cuando fue elegido regidor distrital de la Municipalidad de La Victoria por el Partido Popular Cristiano. En el 2014, cuando aún era regidor de La Victoria, asumió interinamente la alcaldía del distrito, porque el alcalde de ese entonces y la teniente alcalde solicitaron licencia. En el 2018, Forsyth postuló a la Alcaldía de La Victoria con Somos Perú y ganó la elección, pero renunció a la mitad de su mandato para postular a la Presidencia de la República con Victoria Nacional, partido del pastor evangélico Humberto Lai. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2019 la gestión de Forsyth tuvo un presupuesto de 36 millones para obras públicas. Sin embargo, solo ejecutó el 20%. Como alcalde, tuvo como brazo derecho a su amigo y socio, Renzo Navarro, quien recibió más de 100 mil soles por sus servicios de administración, gestión y comunicación, pese a no tener estudios universitarios, ni técnico, ni experiencia en el sector público. Una de las principales acciones de Forsyth al entrar a la Alcaldía fue la formalización de los comerciantes. Sin embargo, se le criticaron los desalojos intempestivos, la falta de diálogo y la criminalización de algunos ambulantes que exigían una mejor reubicación y respeto a su derecho al trabajo. Según el JNE, no presenta sentencias en el ámbito penal. Sin embargo, el 31 de mayo del 2019, cuando aún era alcalde de La Victoria, su entonces esposa, Vanessa Terquez, lo denunció por violencia psicológica. A la fecha, esta denuncia ha sido archivada. Su expareja, Stephanie Valenzuela, asegura que ella también sufrió maltrato psicológico de parte de Forsyth. El candidato también ha sido sancionado por conducir su vehículo en estado de ebriedad. En el 2012, se le multó con 1.850 soles y fue inhabilitado de conducir por un año. Sus principales propuestas de gobierno van por declarar la corrupción como delito de lesa humanidad. Sin embargo, según especialistas en derecho penal e internacional, esto no es posible y demuestra desconocimiento del tema. Otra de sus propuestas son fusionar y crear ministerios, aunque no ha explicado claramente las ventajas y costos de estas medidas. También propone una ley de matrimonio civil igualitario y dijo estar a favor del aborto en casos de violación. Sin embargo, esto último no está mencionado en su plan de gobierno. ¡Suscríbete al canal!